Primero día de este nuevo año que ha comenzado y por supuesto las cuestiones económicas en la Argentina siguen dando que hablar y este año en particular el 2023 que va a ser un año de elecciones con lo cual la convulsión me parece que va a ser todavía un poco mayor pero para poder entender qué nos está pasando en materia económica qué nos pasó en el 2022 está allá con nosotros acompañándonos la licenciada Iris Esperoni economista y con ella vamos a hablar estos minutos para intentar ver qué ocurrió el año anterior y qué puede pasar en este cómo le va y feliz año feliz año feliz 2023 los mejores deseos para la audiencia lo mismo para usted y bueno queriendo conocer un poquito qué mal si se puede hacer un balance de este año que nos acaba de dejar bueno el balance que uno hace de este año en algún punto de ser mismo de todos los años que hubo oportunidades que se aprovecharon parcialmente la guerra en Ucrania es una desgracia para los que la tienen que sufrir pero para nosotros significó un aumento de precio de aquellas cosas que vendemos también un aumento de costos pero bueno podría haber sido un aumento de margen y buenos precios de las cosas que hacemos en una situación normal implicaría un aumento de producción y aumento de actividad económica eso sucedió parcialmente en algunas actividades hubo mejoras sustanciales respecto al año anterior pero seguimos aprovechando sólo una fracción de lo que podría ser y eso son por trabas que pone el gobierno trabas que pone con el tipo de cambio pagando a mitad de precio lo que vale cada exportación trabas impositivas acá adentro trabas con la inflación con los impuestos o sea pareciera que tenemos dentro del equipo alguien que patea en contra y ese es el estado pero bueno la gente trabaja igual se levanta la mañana y dice qué puedo hacer y bueno eso redunda en que el país con todos los problemas que hay haga lo mejor de sí para para seguir adelante ahora se implementó el tema del dólar soja en dos etapas pero en muchos casos esa misma plata que entraba por un lado se escapó por otro no en algunos casos por las cuestiones del dólar turista en otros cuestiones por temas similares pero pareciera que lo que se esforzó y que de pronto se hizo tanta alaraca de la divisa que ingresó que evidentemente ingresó por otro lado en una parte se perdió bueno hasta antes implementar el dólar soja desde que asumió alberto fernández el superávit comercial acumulado de dos años y medio fue 30 mil millones de dólares y que yo sepa no están en la en las reservas todo eso desapareció todo dólar que uno le dé al gobierno con una excusa o con otra real o inventada va a desaparecer y esos 30 mil millones de dólares son después pagar la totalidad de las importaciones disfrazan servicios no sé qué hacen pero así como entra sale porque bueno es un negocio comprar dólares a mitad de precios es el mejor negocio de la argentina y debe ser del mundo porque comprar 30 mil millones de dólares a mitad de precios es ganarse 15 mil millones de dólares de un día para el otro así que no es de extrañar que ese dinero no esté donde tiene que estar el dólar soja fue decir bueno en vez de pagar la mitad pago dos tercios robo un poquitito menos y puntualmente por un tiempo y solo por un producto eso no 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 le sirve a la gente que hace maní no le sirve a la gente que hace arroste o peras entonces es decirle a un grupo de productores o un grupo de traders en realidad porque eso dinero se lo dan a los exportadores que en su mayoría son extranjeros le dicen bueno voy a robar un poco menos en vez de robar la mitad robo un tercio pero el destino es el mismo porque después ese dinero que compran a dos tercios de su valor lo venden a la mitad y la diferencia la pone el estado pero el negocio de comprar dólares a mitad de precios sigue igual y quiero recordarle a la audiencia ya sé que los voy a aburrir porque lo hablamos innumerables veces que eso no hay ninguna ley que ampare comprar dólares a mitad de precios eso es una estafa porque el estado se arroga el monopolio de la compra de divisas cosas que el código civil no dice nada y se arroga el vender a mitad de precio algo lo cual es una confiscación sin ley previa y además el banco central hace lo que quiere cuando en realidad según la constitución del 94 debería reportar todos sus actos al congreso de la región lo cual quiere decir que hay un montón de gente que gana muy buenos sueldos todos los meses que no está cumpliendo con sus obligaciones ya sea de controlar el tipo de cambio y controlar en general las actividades del banco central la misión monetaria y que tampoco está metiéndose en algo que es un delito que son impuestos sin ley porque en realidad lo que está haciendo el banco central al comprar a mitad de precio a dos tercios de precio como en el caso de la soja es cobrar un impuesto que sería un derecho de exportación sin una ley que lo avale y sin embargo digamos ya sabemos lo que es el poder judicial en la argentina ha quedado claro con con los viajes a acá pagados por privados pero pero de todas maneras bueno ahí hay un montón de fiscales que deberían intervenir y no intervienen pero no quiero aburrir con esto porque ya lo sabemos nadie hace nada ni siquiera los damnificados así que ahora cuando hablábamos de las cuestiones de la importación y las contradicciones de este gobierno que por un lado impide importar insumos básicos como puede ser puntualmente en el caso de la producción de cereza y en plena temporada de cereza permite importar el producto en fresco de chile eso lo han hecho también con las uvas para la este en mendoza eso que bueno es un un dumping para el productor porque tanto para el caso de las cerezas como para el caso de de la uva están o los chanchos que también lo hicieron es autorizar comprar a mitad de precio un producto para competir con con el local poniéndolo en una enorme situación de vulnerabilidad el tema de la cereza no tiene descripción porque durante 12 años santa cruz puso presidente y ni siquiera fueron capaces de organizar la salida mediante aerolíneas de la producción ni ayudar a podríamos traer el quíntuple de superficie si hubieran financiado riego evidentemente no tienen ningún interés en que haya una actividad productiva y autosuficiente por otra parte pero el tipo de cambio a mitad de precio no sólo es una estafa a todos los que exportan o los que producen bienes exportables no sólo no sólo agropecuarios o sea le hacen lo mismo al aluminio al acero pero bueno eso por un lado sino que además es una una competencia desleal a todos los que producen bienes agropecuarios como la cereza o industriales porque yo importo a mitad de precio entonces si hago juguetes o hago no sé cajas de cambio para para automotores estoy autorizando a importar a mitad de precio de hecho pasa con la maquinaria agrícola así que bueno si los damnificados no en algún momento no deciden pedirle a las autoridades que cumplan con la ley esto es un gigantesco negocio quedarse con miles de millones de dólares es un gigantesco negocio y lo van a seguir haciendo y no sabemos cuánto va a terminar las exportaciones de este año pero si estamos hablando de 90 mil millones de dólares bueno se van a quedar alguien se ha repartido 45 mil millones de dólares por el solo hecho de comprar a mitad de precio los dólares que ingresaron así que bueno comienza el 20 23 y más allá que hemos hablado en varias oportunidades usted plantea que en definitiva tanto unos como otros gobiernos o oposición son parte de lo mismo o son la misma cosa algo van a tener que cambiar para que esto no explote porque en algún momento va a explotar o sea el valor la deuda la deuda con las lelix por citar un ejemplo es infernal entonces no sé cuánto más va a pasar el banco central es un desastre pero la verdad es que yo pensé que le iba a explotar a cristina fernández cuando tenía banoli que hizo un desastre con la venta de dólares futuros y evidentemente fue una cosa que arreglaron entre la oposición y y el gobierno porque de alguna manera el turceneguer lo pagó y siguió emitiendo como hizo banoli y además no sólo eso sino que subió la tasa de interés a 70 por ciento anual siguió durante todo el gobierno de de macri y siguió estos tres años siempre con radicales al frente del banco central así que la verdad me parece que el negocio de la del banco central es un negocio de ambos partidos y lo van a seguir excepto que los matemos digamos una cosa así tipo chauchesco yo creo que no van a parar nunca de hacerlo porque siempre lo pueden patear para adelante o va a salir el fondo monetario auxiliarlos o o alguien va a hacer algo porque el país es un país muy rico y todos patean las cosas para adelante así que no sé no 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 creo es más si explota como explotó en el 2001 se las van a arreglar para quedar arriba de la cresta de la ola ganar un montón de plata que nosotros paguemos la cuenta y seguir todo adelante así que yo no 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 apostaría las fichas a que que explote la bomba del banco central implique que nos libremos de todos estos inútiles y malandras de todas maneras si uno va viendo con el correr de estos últimos ocho años no queremos ver ocho años cómo se ha ido deteriorando el salario la calidad de vida en desempleo como se ha incrementado o sea evidentemente vamos camino al abismo a veces más rápido a veces más despacio pero siempre la salida pareciera ser dar un paso al frente el país hace 11 años que el pbi per cápita no crece que es a partir de del segundo gobierno cristina fernández todo el gobierno de macri los tres años de alberto fernández porque fue cuando se implementó esta política de de bicicleta financiera alto pago en pesos permitir contener el dólar tener el dólar en general siempre atrasado entonces castigar el sector agropecuario castigar a la industria local desindustrializar y obviamente eso empieza a cerrar digamos el equilibrio no no quiero aburrir a la audiencia pero el equilibrio termina en que el dólar el salario en dólares siempre baja ahora lo tenemos a 300 250 entonces inventan paliativos para poder sostener esta situación porque la argentina es muy rica produce un montón y alguien se lleva ese dinero entonces quienes se benefician con esta situación van inventando cosas ahora los mismos que se benefician siempre lo pusieron a masa que la idea es siempre patear la pelota para adelante tener platos en el aire y poder ganar tiempo y lo hicieron o sea lo hicieron con cristina fernández lo hicieron con macri que en realidad macri no tendría que haber terminado su gobierno lo que hizo fue un desastre y sin embargo lo terminó y este hombre no se sabe quién gobierna y va a terminar su mandato y van a patear el tema delante en algún momento si la bola del banco central es muy grande emitirán bonos o con la inflación van a diluir toda la deuda no yo no veo ahí que eso en particular va vaya por supuesto va a reventar pero no va a cambiar el estatus cubo porque todo reventó en el 2001 en el 2002 y la gente que nos llevó al 2002 es la misma gente que hace 22 años que está gobernando y son los mismos que hace 11 años que nos ponen cada vez más pobres con un salario cada vez más bajo y con un pbi per cápita cada vez peor y son los mismos que van de poner el el ministro de economía y son los mismos que apoyan a todos los candidatos presidenciales de todos los partidos que hay dando vueltas así que esto es lo que hay yo de todas maneras tengo una visión aunque suena de contradictorio muy optimista respecto a la argentina por varias cosas primero porque hay gente muy valiosa uno lo ve o sea no sólo tenemos grandes atletas deportivos desde ya en el fútbol pero muchos otros deportes si no tenemos gente muy valiosa ingenieros ingenieros agrónomos gente que a lo mejor no tiene título universitario pero sabe un montón muy buenas cabañas y gente que todos los días no sé a lo mejor hace escobas pero todos los días se levanta y saca este país adelante entonces eso por un lado yo creo que lo mejor que tenemos es la gente a pesar de tener pésimos gobiernos pero por el otro lado creo que estamos frente a un ciclo largo positivo de las cosas que nosotros hacemos entonces si nosotros nos abrazáramos a lo que verdaderamente somos releyéramos el plan trienal y dijéramos bueno qué tiene de malo dedicarse a producir comida qué tiene de malo ser autosustentables en hidrocarburos qué tiene de malo ser fuertes en determinadas industrias estratégicas para nosotros y tenemos que tener nuestros propios puertos nuestros propios transportes transportar nosotros nuestras propias cerezas así como deberíamos transportar nuestra propia soja creo que tenemos un gran futuro por delante y ocupar nuestro rol en el mundo como octava superficie mundial y ser el octavo país del mundo que es el lugar que nos corresponde y tenemos todo para hacerlo porque no sólo tenemos buenos tiempos para las cosas que hacemos soja arroz maíz o maní pero también tenemos gente muy preparada sí pero yo creo que también iris yo coincido con usted tenemos todos los suelos tenemos todos los climas tenemos especialistas de lo que usted quiera pero si no hay una política que a la argentina le dé las herramientas o a los productores le dé muy simple mire hace algunos días hablé con un especialista en el tema citrícola en limones argentina está en la crisis más profunda de los limones de tucumán dejamos de ser la maravilla del mundo porque sudafrica nos pasó por arriba en producción en calidad en genética y hoy la citricultura del limón en tucumán está perdiendo casi 7500 hectáreas que de pronto en algunos casos se están reconvertiendo a yerba mate y en otros casos se están perdiendo ahora por qué ocurre eso porque fundamentalmente la producción no tiene el incentivo que tiene que tener para desarrollar para desarrollar eso que usted plantea bueno y a ver no mejora la genética y no hace las mejoras que tiene que hacer porque no rinde porque los rendimientos no son los desesperados y mi pregunta a usted que conoce el tema específico del limón mucho mejor que yo en cuanto influyen cuánta es la influencia de un tipo de cambio de mitad de precio cuál sería la situación de rendimiento de la actividad del limón y todos sus derivados si cobraran el 100% del valor del dólar totalmente distinta no sé si si se podría recuperar parte de lo que hoy no estamos haciendo pero sería totalmente distinta porque no perderían plata esta campaña se exportó a pérdida los únicos que cobraron fueron dos o tres empresas que tienen la industria y que le venden a Coca-Cola bueno porque deben tener un precio arreglado deben cobrar parte afuera lo de siempre cuánto hace que los vinos finos se están exportando a pérdida cuánto se redujo la superficie de arándanos todo por el tipo de cambio entonces cuando uno ve que no hablan de eso o lo hablan marginalmente como fue cuando la Cámara de Diputados recibió a la gente de las economías regionales que lo mencionaron pero no como el tema central de lo único que tienen que hablar es de eso porque no hay un solo impuesto que les robe la cantidad de dinero que les roba el tipo de cambio por más alto que sea porque bueno un derecho de exportación de 35% es menos que 50% o sea que le roban más por tipo de cambio que por derecho de exportación entonces hasta que no hablemos de eso hasta que no digamos señores yo tuve que reducir mi actividad en tantas hectáreas porque ustedes están cobrándome un impuesto sin una ley detrás que lo ampare eso es un abuso de autoridad es una confiscación es es medio código penal es medio código penal menos abuso sexual es todo el código penal porque hay una asociación detrás de eso para hacerlo hay gente que se beneficia no sabemos si lo hacen de tontos o porque se benefician por en colusión con privados es medio código penal los metemos presos de por vida pero bueno si yo soy la cámara de maní y exporto mil millones de dólares y me rogan 500 millones de dólares por año y no contrato un estudio de abogados entonces nos van a seguir haciendo eso ¿por qué? porque pueden porque es la historia del matón ¿por qué alguien un matón es un matón? porque puede ningún matón es matón con un grandote siempre agarran a alguien que pesa 60 kilos le pegan a la señora le roban a los viejitos son las cosas que hacen los matones hasta que viene el comisario de hijitos y lo lleva hasta la comisaría pero bueno tengo que tener al comisario de hijitos de mi parte y eso lo voy a tener si hago todo lo que tengo que hacer que es hacerlo público explicar explicar cómo sería mi situación si no tuviera este impuesto ilegal decirle a todos los diputados señores si no se meten la causa penal también va a ser contra ustedes y empezar a financiar políticos que no estén entongados en esto porque debe haber gente de afuera que está afuera y dice bueno si vos te entongás con todo esto bueno pero va suerte con los que están gobernando el país que son los que se apoderan de la mitad de las exportaciones y que tienen miles de millones de dólares a su disposición para sobornar gente y además tienen el manejo del gobierno pero también hay mucha gente con mucha plata que queda afuera entonces dice bueno tengamos nuestros diputados nuestros senadores nuestros gobernadores yo no creo que la gente ni de Tucumán ni de Córdoba esté muy feliz con esto entonces cuando van y la gente le roban la mitad de la exportación de té a Misiones cuán mala persona uno tiene que ser es Voldemort y uno tiene a una persona como Klos hablando públicamente de huellas perdidas en vez de estar reclamando un dólar justo para la producción de té bueno en algún momento uno tiene que decir quiero otra gente qué gente la que represente mis intereses si después de todo la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores es el lugar donde cada persona tiene o grupo de personas tiene que ir a representar sus intereses cuál es mi interés bueno que el té me lo paguen lo que vale y no que la mitad quede mordido en el Banco Central no es muy complicado entonces yo tengo tres senadores por Misiones se meten o no se meten en el tema si no se meten a Misiones no les sirven aunque sean excelentes personas y sean excelentes políticos en otras cosas Inés como siempre agradecido por estos minutos vamos a seguir oradando la piedra vamos a seguir insistiendo con estas cuestiones así que le mando los mejores deseos para este año ojalá mucho lo que usted plantea se pueda plasmar y los argentinos empecemos de una vez por todas a andar un poco mejor les mando un gran abrazo un gran abrazo y los mejores deseos para el 2023 que realmente tenemos un gran país así que hay que salir a pelear por él nada más ir y desespero ni economista abordando todas estas cuestiones que alguna vez las hemos charlado con ellas y que ojalá como estábamos diciendo se puedan cumplir chau 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 ¡Gracias!